1ª carta de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14 Dice, os describo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre ¿Quién aquí ya recibió el perdón de sus pecados? Ah, pues para todos ustedes es esta palabra, amén Siguiente versículo Dice, os describo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio Dice, os describo a vosotros, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Repíteme esa parte, ¿por qué qué? No dice porque vas a vencer Porque estás venciendo, porque estás peleando, ¿qué dice? Y la palabra que Dios me daba para usted hermano es victoria Porque Dios quiere que te sientas vencedor Dios no te promete que vas a ganar Dios no te promete que estás ganando Dios dijo, os escribo a vosotros jóvenes, ¿por qué? Porque habéis vencido al maligno Y yo sé que todos nosotros, ahí es que habló de todos Todavía tenemos luchas que estamos enfrentando Todavía tenemos situaciones en las cuales todavía decimos Es que le tengo que echar ganas y es Y a veces la regamos y se nos chispotea y fallamos Y venimos a la iglesia y sentimos como carallo Ahora me siento mal Y está bien sentirse mal Porque habla de que tu espíritu se conmueve Cuando fallas Pero Dios quiere que recuerdes algo Eres más que vencedor Habéis vencido ¿Conoces al Padre? El siguiente versículo dice Os he escrito a vosotros Padre porque habéis conocido Al que es desde el principio Os he escrito a vosotros jóvenes, ¿por qué? ¿Cómo sois jóvenes? ¿Cómo son? Fuertes Diga el débil Es cierto que la lucha continúa Y tenemos que avanzar Y cada día a lo mejor echarle ganas a vencer Aquello que todavía estamos batallando Y tenemos que ir hacia de la santidad La realidad hermano es que lo hemos dicho muchas veces Y hoy lo repito No se trata de lo que tú haces Se trata de lo que Jesús ya hizo Y Jesús ya venció Pero cuando Él venció también nos dio la victoria a nosotros Y nosotros ya somos más que vencedores Porque ni siquiera tuvimos que luchar Él ya nos hizo vencedores Y a veces el hecho de que tú no te sientas vencedor Es lo que te hace fallar Es lo que te hace caer Es lo que el enemigo todavía te llena de mentiras Y te llena la cabeza con palabras Y tú te sientes menos que vencedor ¿Qué queda además de vencedor? O sea si quitamos en un Aquí en una caja A los vencedores ¿Qué nos sobra? ¿Quién nos sobra? Pues los perdedores hermano Nada más hay vencedores y perdedores ¿Sí o no? Y déjame decirte algo Tú no eres un perdedor No importa lo que el diablo te venga a decir No importa incluso lo que hayas hecho No eres un perdedor Eres un vencedor Has vencido al maligno Y qué importante hermano Es que te guardes en tu corazón Estos versículos Y los tengas presente Para que cuando el diablo venga Y te recuerde algo Y te diga algo Le digas sí Pero yo a ti Yo ya te vencí Porque Él lo dijo Porque Dios me dio su victoria Y porque tú no tienes por qué Venir y decirme a mí Si yo ya soy un vencedor Tienes tus luchas Las tienes Vas a fallar Vas a fallar también hermano Pero te tengo noticias hermano Todos fallamos Y vamos a seguir fallando Hasta el último día Que estemos en esta tierra Vamos a seguir fallando Porque no se trata De lo que hacemos nosotros hermano La Biblia dice Que siete veces cae el justo Pero Entonces A Dios no le toma por sorpresa Que caigamos Él ya sabía Ahora no se trata Que le cuentes y digas Siete veces tengo chance De pecar al día No Se trata de que entiendas De que Dios No le toma por sorpresa Que fallemos Él sabe que te vas a levantar ¿Sabes por qué? Porque eres un vencedor Porque por Él Ya eres un vencedor Y ya has vencido al maligno Necesito hermano Que te lo grabes Porque Vamos a primera de Juan Ahí mismo en ese libro Cinco, cuatro Lo leemos juntos Dice Porque todo lo que es nacido De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo A ver Dice al final Esta es la victoria Que ha vencido al mundo Entonces porque es la victoria Por la fe Hermano Si tenemos que luchar Si tenemos que esforzarnos Por ser mejores Por vencer las cosas Que todavía estamos batallando Hermano Pero la victoria se gana Por 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 la fe Hermano Por la fe Por lo que crees Si tú quieres De verdad ser un vencedor Tienes que creer Que Dios ya te hizo vencedor Y cuando el enemigo Venga a recordarte O venga a tratar de hacerte Caer En ese momento Vas a decir Espérate Espérate Yo ya soy un vencedor Porque lo creo Porque creo en la victoria De Jesús Porque creo que venció El pecado Porque creo que su sangre Me lava Yo soy un vencedor Pero cuando de repente Le quitamos Es esta la victoria Que ha vencido al mundo Y le rayamos Y le ponemos Mi disciplina Mi santidad Mis esfuerzos Por portarme bien Mis buenas obras Entonces caemos En lo que nos ha predicado De nuestra auto justificación Y decidimos Como decirle a Dios No sabes que Yo tengo Yo tengo otros datos Dios Yo soy Yo soy vencedor Porque yo me esforcé No No puedes ser vencedor Por tus propios méritos Se le vence al mundo Por Por la fe Y recuerda Cuando empezábamos El ayuno Y estaba la primera predicación Te decía El ingrediente secreto De esta De este ayuno Es la fe Y antes de que quites Todo lo que vas a dejar de comer Primero ponte una olla de fe Y cómetela Porque lo que vamos a ponerle En este ayuno Es fe Y cuando había Hablaban En la alabanza Decía Dios me dio puros cantos de fe Pues seguimos En la misma predicación Hermano Te vengo a hablar de fe Tienes que creer Que eres un vencedor Tienes que creer Que Dios te puso en alto Y no en bajo Tienes que creer Que Dios puso tus pies Sobre la roca Y en las alturas Te hizo andar No lo va a hacer No habla en futuro Él ya lo hizo Como lo hemos hablado Siempre que hablamos de fe Se habla en cosas Que ya pasaron por la fe Pero las tienes que Creer Y muchos aquí No avanzamos Porque nos sentimos Perdedores Ay es que tantos años Con esto Y no puedo vencerlo Pues es que ya Eres un vencedor No tendrías por qué Seguir peleando Toma la fe Cree que eres un vencedor Y vas a ver Cómo tu espíritu Se levanta Y te va a ser más fácil De verdad Tomar tu posición De vencedor Y las cosas Van a salir mejor A que si tú Siempre traes la mentalidad De que no puedo No he podido No podré No podrá No vas a poder Porque no se vence Por nuestras fuerzas No se vence Por nuestra palabra Se vence por la fe En la palabra de Dios Quien ya nos declaró Vencedores Y vuelvo a repetir ¿Cuántos vencedores Hay aquí? Así tienes que salir De este lugar hoy Imagínate al pueblo de Israel Entrando a pelear Con Jericó Los muros se caen Pero traemos Una bola de gente Con mentalidad perdedora A luchar contra La gente de Canaán ¿Se acuerdan? 40 años antes Cuando Moisés Mandó espías Y de repente Van los espías Y regresan Y de repente Josué y Caleb Dicen Sí, los vamos a ganar Porque Dios Ya nos hizo Porque ya nos hizo Vencer Pero los demás Dijeron No Están re grandotes No hombre Somos como mosquitos Tense como las costas Vente ahí No Nos van a pisar Y nos van a hacer ¿Sí o no? Esa es mentalidad ¿De qué? De perdedores Hermano Pero muchas veces Así entramos A pelear Nuestras ventajas espirituales Muchas veces Así oramos también Como si fuéramos Perdedores Pero así como te dije Que al principio De esta serie Que tenías que creer Que tus situaciones Básicas Dios las cubre Y que más que pedir Alimento a Dios Tienes que agradecerle Porque sus promesas No van a fallar Porque crees En tu corazón Que ni te debes Preocupar Ni por lo que comes Ni por lo que bebes Ni por lo que vistes Porque Dios te lo supe Amén Pues ahora tienes que creer Que eres un vencedor Y yo quiero que pienses En las batallas Que estás teniendo No sé cual sea Todos tenemos batallas De una u otra forma Y la lista de cosas Con las que nos enfrentamos Es larga hermano Y el diablo Le busca Si no te encuentra Por una Te va a encontrar Otra Y te va a buscar Otra Hasta que te encuentres Con cual tú te sientas Menos que vencedor Y entonces es donde Batallamos Pero piensa en eso Y yo quiero que repites Conmigo Yo soy Más que vencedor Sobre esa situación Que estoy enfrentando No puedo hablar De más que vencedores Si no tomo El ciclo de Romanos 8 Así que vamos a Romanos 8 35 en adelante Lo leemos Dice ¿Quién nos separará Del amor? Y vaya a ponernos atención Porque estas son las cosas Que luego se levantan Para querernos derrotar Dice Tribulación Angustia Persecución Hambre Desnudez Peligro Pues Al menos en la angustia Todos hemos estado Peligro Yo creo que todos Dice Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Y lee conmigo fuerte Dice Todas estas cosas Somos Más que vencedores No seremos Somos Somos Más que vencedores ¿Cuándo? Ahora Ya lo somos Todavía ni enfrentamos El problema Y ya somos vencedores Y con esa mentalidad Es lo con la que Debemos enfrentar Las situaciones Repite conmigo de nuevo Antes En todas Estas cosas Somos Más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Y la lista sigue Versículo 38 Por lo cual estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro El ayuno hermano No se trata de lo que hagamos nosotros Se trata de acercarnos a Dios Porque si nos acercamos a Dios Él se acerca a nosotros Dice la Biblia Y cuando estamos más cerca de Dios ¿Quién nos puede hacer frente hermano? ¿Quién nos puede derrotar? ¿Qué peligro nos puede Apartar del amor de Dios? Nada Y cuando ores hermano Cuando ayunes Cuando leas tu Biblia Léela como un vencedor Afronta la vida como un vencedor No por lo que tú haces Sino porque Dios está contigo Y Él es el que te pone en la roca Él es el que te puso en ese lugar Y te dio esa etiqueta de ganador Y nadie te la puede quitar Salvo que tú te bajes de ahí Que es lo que muchas veces hacemos hermano Y no quiero alargarme más Pero si quiero leerte un versículo más En 2 Corintios 1.4 Yo lo leo para que no nos tardemos Dice El cual nos consuela En todas nuestras tribulaciones Para que podamos también nosotros Consolar a los que están En cualquier tribulación Por medio de la consolación Con que nosotros Somos consolados de Dios De parte de Dios ¿Por qué te leo esto hermano? Porque Dios quiere Que conquistemos la tierra Porque Dios quiere Que salgamos de nuestra Auto ¿Cómo se llama? Como que nosotros mismos Tenemos nuestra autocompasión Para que podamos extendernos A ayudar a otros Porque Dios quiere Que esta iglesia crezca Pero mientras nosotros Sigamos encerrados En nosotros mismos Con nuestros propios pólveres Con nuestras propias circunstancias Con nuestras propias luchas ¿Cómo podemos ayudar a otros? La gente que puede ayudar a los demás Es la gente Que es vencedora Pero no todos se sienten ganadores Y a veces cuando tenemos Que orar por alguien Mejor le aviso Mejor le digo al pastor Mejor le digo a los hermanos Usted ore hermano Usted es vencedor Es que Le quiero compartir de Dios Pero pues Mejor lo llevo allá a la iglesia Para que allá le prediquen Es que yo no sé No, es que Dios está contigo Tú arráncate hermano Que Dios te va a respaldar Pero si vamos a conquistar la tierra Si las murallas Se van a caer En el momento que se caigan Dios necesita que tú Entres con una actitud de ganador A ver por los demás Porque sabes una cosa Y lo hemos repetido Y solamente estoy haciendo Un resumen de tantas predicaciones Que te hemos dado aquí Porque Dios nos llamó a servir ¿Para qué quieres que Dios se derrame El Espíritu Santo sobre ti? Porque déjame decirte algo Viene un derramamiento Del Espíritu Santo grande Pero yo te pregunto ¿Y para qué lo quieres? Para decir que ya lo tienes Que ya hablas en lenguas O para servir a otros Porque la unción que Dios da Es para que sirvas a otros Y en los tiempos bíblicos Tú puedes leer Que incluso la gente Que servía las mesas Tenía que estar llena Del Espíritu Santo Porque hasta para servir la mesa Necesitas al Espíritu Santo Necesitas esa llenura Y si vamos a ser llenos Del Espíritu Santo Porque tenemos que ser Gente ganadora Que va a servir a otros Que va a ayudar a otros Que va a sacar a otros De las luchas En las que están teniendo Y cuando vayas a ayudar a otros Vas a ir tú como el que va a ayudar Porque tú ya eres un vencedor Y Dios nos va a llamar Y nos está llamando a todos A servir de una u otra forma En cosas visibles o no visibles Pero todos vamos a servir Y Dios necesita que esa gente De verdad lo haga como ganador Porque cuando tú aprendas a orar Como un ganador Cuando aprendas a vencer las situaciones Con una actitud ganadora Entonces vas a empezar a hablar con poder Vas a empezar a poner manos No te va a dar miedo Enfrentar al enemigo Porque sabes en tu corazón Y has creído Que él ya está derrotado En ese momento Dios te puede dar una unción Y la unción que te va a dar Es para que cuando abras la boca Se rompan cadenas Para cuando pongan las manos Se sanen los enfermos Pero esa unción Está preparada para aquellos Que de verdad La pueden dar un buen uso Dios en su gracia La puede dar a cualquiera Y nos la puede dar ahora a todos Pero que más O que mejor sería Si antes de que Dios Nos dé esa unción Nos volvemos gente Que cree que somos vencedores No sabes el poder Que Dios tiene preparado Para nosotros Pero quiere Que aprendamos primero A orar con poder A orar como vencedor A no orar como derrotistas A no orar como los que están derribados Sino orar como los que de verdad Han ganado por la sangre de Jesús Te voy a invitar a que cierres tus ojos Y empecemos a orar Y yo quiero que tú Si estás pasando una circunstancia difícil Hoy le hables a ese problema Y le digas en el nombre de Jesús Hoy estás derrotado Porque Dios me levanta Sobre las alturas